El Centro de Salud Avellaneda Este es lo que completa de algún modo el desarrollo del barrio y bueno, ya empieza a tener una comunidad que tenga su jardín, su estructura de salud y nos descomprime mucho dos centros de salud de la zona que obviamente fueron cargados cuando el barrio se construyó y bueno, después de 16 años empezamos un centro de salud desde cero, así que estamos muy contentos y en noviembre lo vamos a terminar. La segunda etapa es de algún modo eso que ves ahí en el medio, que es el patio, se extiende y se hace otro ala y lo bueno es que está previsto un Zoom y dos aulas polivalentes, con lo cual cultura, desarrollo, van a también operar de acá y tenemos la instalación deportiva del playón, así que para el barrio va a ser un avance muy fuerte que era muy esperado y además vamos a intervenir obviamente tanto el frente sobre Cisneros como Matienzo como la calle lateral al centro.